Una gran noticia para las señoras de la barra. Ahora existe una barra de confianza comprobada. Con perfume duradero. Que quite el sucio que se ve y el sucio que se huele. Claro que sí, nueva barra de detergente deja. ¡Qué buena barra! Una gran noticia para las señoras de la barra. Ahora existe una barra de confianza comprobada. Con perfume duradero. Que quite el sucio que se ve y el sucio que se huele. Claro que sí, nueva barra de detergente deja. ¡Qué buena barra!